Perdón si te estoy amando, no me está Perdón si me falta escuchar de nuevo Apuesto a mi tarde de tu respiración Disculpa si te estás, no me lo puedo Escuchame si estás, no me lo puedo Te voy a volver a poder decir que vos Me estoy muriendo, muriendo sobre ti Amorizando, lo intento y muy fuerte Mi vida, el hueco de mis fantasías Es que la divina vida, de hoy ya me la haré Y el niño mío, el día de sin cocijo Estarías un agredito, y de noche me sabe A tu amor Disculpadme, disculpadme, pero en alta sacapela, fenómenos Ni pagaras, ¿eh? Usted me dice si escucha la pista, por favor ¿Listo? ¿Perdón? ¿Perdón, Daniel? No me siento esto, no me voy a estar Cuando se le falta, no estoy escuchando No pasa un instante tu respiración No pasa un momento, no pasa un momento No pasa un momento, no pasa nada que en ese momento Te doy a un momento y hay que decir que no No estoy moviendo, moviendo por verte Algo buscando movimiento en el frente Vida, cuéntame mis fantasías Cuéntame mis fantasías Cérdame mi vida, guía Devuélveme el aire Camino mío, quiero ser todo sin vos Debe ser un abrigo Y el mundo es me sabe, un dolor, dolor ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! Estoy muriendo, muriendo por verte Agrovisando, muriendo por mi flote Vida, lléganme mi fantasía Cárdenme mi vida, venga En cuanto me daré Vida, lléganme mi vida, venga Cierro, vacío, vacío Estamos a hablar en todo Y las noches me saben a punto No te preocupes, que si no acaban, miran que están llorando No te preocupes, que si no acaban, miran que están llorando Y las noches me saben a punto Y las noches me saben a punto ¡Gracias! ¡Gracias!